¡Nos quiero! Muy buenas a todos chicos, estamos en un nuevo video para el canal y esta vez de Far Cry 3, lo sé, lo sé. En este video no voy a hacer una historia, pero voy a hacer algo mejor. Vamos a hacernos todos los campamentos que miran aquí. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6... Son muchos, son muchos. No me padego, no me parece que este chico sea muy listo. Así que vamos a entrar tranquilosamente. Si me miran, la cago porque tengo el traje de este. Así que vamos a buscar las antenas. Hay 3, 4... Uf, ya, que no me lo esperaba. A mí me vale verga. Hay 4 parabólicas. Se atacarán cuando te vean, vale. Ahí hay una. Lo que vamos a hacer es identificarlos a todos. Es que este tigre me ha venido de perla, ¿no? No dice nada, ¿no? Sí, 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 sí. No le dije. Vale, vamos a bajarnos porque de aquí arriba tengo mucho ángulo, pero... Tengo demasiado ángulo, sí. Sí, pero tengo... Sí, 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 tengo. Vale. ¿Más? O sea, acaso. Vale. A este me lo voy a clavar de un solo. Uno. O sea, ahí hay otro. No, aquí no le doy. No. No, 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 no. Sí, sí, es una zona protegida, lo sé. Pero... Yo voy a bajar por un lado donde no me miren y... Uf, 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 uf. Ah, por ahí. Recupero un poco de vida. Un poquito nomás. Vale. Estas son las pegrinos. Ya han matado al tigre. Al tigre ya lo mataron. Ve para allá, ve para allá. Necesito desactivar todo el solar, ¿no? Vale. Para allá, para allá, para allá. Hay otro para allá, ¿no? Sí, hay otro para allá. Vale. Esto me sirve. Uf, hay muchas alarmas, ¿eh? Uf, 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 uf. Oh, 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 oh. Vale. Hay otra arma aquí ¿Aunque esto no sirve? Idiota Qué alarma si no hay pendejo Qué posición Qué alarma No quiero servir a ver si acaso ¿Vale? Solo eso ¿No? ¿Y todo por qué tienes tu arma pendejo? Idiota ¿Vale? ¡Ah! Sí, corre el juego ¡Me moriste! Y así van a hacer todos los campamentos que voy a hacer y lo voy a poner rápido ¿Vale? Oye, ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Te gustan mis memes o te gusto yo? Hey, no mamen, un 75% de los que ven mi contenido, no está suscrito al canal, si tienes huevos, dale al botón rojo, y si tienes muchos huevos, activa todas las notificaciones y comparte esta madre, muchas gracias Vale, segundo campamento, estamos aquí, a la deriva, hay bastantes cosas, hay una, dos cocinas, cocinas, un ciudadano, un carro que me va de rodita ¿O no? ¿Era un malo? Si que era un malo, si que era un malo Vale, primero, te voy a empezar por aquí Segundo Vamos a entrar discretamente Idiota No, 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 perdón, perdón, lo siento, lo siento, estoy al tanto, estoy al tanto, estoy al tanto, estoy al tanto Todavía ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale está? Hijo de puta Eh, quieto ahora me juro 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 o sea los pies en los pies tengo en su bala de ésta o para elevar el cargo de 8 carros que no puedo hacer nada no me voy a responder mentiroso me voy a robar un carro que es diferente vale no te caigas 1, 2, 3 te mueres y 4 vale corre lejos a ver a que hay otro carro eh que los males usó la torreta no cargado no 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 eh bueno y si solo me cargo esto y ese no y si jóvenes y si ay corre vale vale gente llegamos a la siguiente base como ven hay autos enemigos no hay francotiradores vale lo que estoy viendo son dos cosas que les puedo dar de ver lo que voy a separar lo que voy a separar vale vale lo destruí lo destruí lo destruí y si vale no no le puedo dar lo destruí lo destruí lo destruí lo destruí lo destruí lo destruí ¿vale? estamos activos gracias, gracias, gracias por qué voy a subir, voy a subir no, no, no me van a coger es que solo mueren así, eh, ya tienen que morir quemados, vale, me voy a encargar de aquel primer atleta no, están subiendo, están subiendo es que está subiendo es que soy guillota total tengo vales aquí con él, tengo vales, tengo vales, uff, 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 bien vale toma idiota y sí señores así que vamos por la siguiente base bueno gente llegamos a la siguiente base que bajamos vale tiene una alarma más al parecer franquotilladores un alarma que está ahí dos alarmas así que vamos con cuidado con los franquotos o con éxito eso es de los dos una vale me tengo que mover el lugar no 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 creo que me mire vale a esta alarma le puedo dar fácilmente pero está este un poco más vale está arriba segundo nivel o si te refiero vale vale ¡Pero no! ¡Pero no! ¿Dónde? ¡No sale otro arma aquí! ¡Pero no! Dale, te pedí todos los ametralladores Es lo único bueno ha quedado vivo y tanto eh ¿es cierto? ¿me también? que no olvido, que no olvido intentalo, quiero ver vale, dale, inténtalo vale este piensa que me va, este piensa que me va a sorprender aquí pero no, igual es no malgada este pendejo y es así como se hace casi al borde de la muerte, pero si se hizo vamos por la siguiente pobre Carlitos lo han de ver violado horriblemente y ustedes saben como son los negros con una poronga de este tamaño pobre de Carlitos bueno, Miguel, Tuki, llegamos al siguiente campamento hostia, que me pasa no, no, no vamos a bajar por aquí ya lo sé, vamos a quedarnos no espero que no me hayan visto vale, qué pasa vale, qué pasa vale, qué pasa vale, qué pasa al menos hace Sol ¿Verdad? ¿Verdad, papá? Vale ¿Cuántas alarmas hay aquí? Dos, ¿verdad? Hostia, tres ¿Dónde están las alarmas? Hostia Pues si acaso, ¿eh? Hay tres alarmas ¿No saben ustedes? ¿Verdad? 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 Vamos Vale, esta la voy a destruir con un rato Esto de aquí La puedo destruir así Vale Vale, ya no hay alarmas Todo tranquilo, todo nice Alarma no hay Pero gente Por matar No, 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 no No, 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 no Tú me vas a decir a mí que necesitas transporte, en serio ¿Quién le habrá sido? ¿Quién le habrá sido? En serio ¿Quién le habrá roto? En serio A ver, dime La pierna, la pierna, la pierna Se cae lo de huevo, se cae lo de huevo Adiós, yo creo que necesitas el daño Quieres que te mate Quieres ver que si te posa también No te caes, eh No que no, pues No que no, pues No que no te puedo hacer daño Bueno chicos, llegamos a las siguientes bases Quieres la base peculiar esta Uh, pues existe bastantes alarmitas Balas Balas que ya tengo de más, eh Ojo Este lo puedo agarrar por atrás Ok, claro No, ahí te veo No, ahí te veo Vamos Aquí te dejo Aquí te desarmo Y por lo que sea Y por lo que sea hay otra alarma Eh No, no, no ¿Cómo? Ahí te No, no Este no, no, no Poder esta arma Que alarma Ostia, el RPG Cuidate cabrón Caputada Pua Ahí esta Cuerpo A esa Cuerpo Bueno, a esa ni le doy eh Ya, por fin Ah, que nosotros no formaban parte de la base, vale Me gusta, me gusta Desaparece Bueno chicos, llegamos a la siguiente base que esta por aquí, vamos a sacar paracaídas Los paragliders Y nos acercamos lentamente, visualizando el objetivo que seria ahí El problema de aquí es que... Ah no, o tal vez hay problemas, pero... Bueno, si, no puedo saber Vale Lo que veo Es un problemita Tal vez más de uno Vale Una La tercera creo que lo voy a hacer con franco tirador Porque esta muy lejos Porque esta muy lejos Por favor Ataca, 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 ataca Ataca, ataca, ataca Ataca por donde a mí, vale Lo comió, se lo comió, épico No, a mí no A mí no A mí no, cabrón Que yo te estoy diciendo nada Vale Este, este sabe Oh oh No, 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 no Vale Falta una alarma, no? Falta una alarma? Y la de arriba Oye La de arriba Oye Está muy arriba Oh, podría subir allá No, no, no No, no No, ya no Ya la colocaron Se tenía que habersobido por aquí Ups ¿يم qué importa el pedazo de p*****? ¿ méj dz 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 den откры Vale, el tuve no hace nada, ¿no? Tengo que tirarse, ¿no? Tiro la cabeza Vale Vale Me cargué el piloto Me cargué el piloto Toma, pendejo Y así nos cargamos Vamos por la siguiente Vale Tu madre la gorda Vale, llegamos a la siguiente Y hay dos Posidas En las cuales no puedo cargar Una vez me cargué el piloto Una vez me cargué el piloto Bueno, prácticamente hay uno Vale, ponemos la ¿Eso qué? ¿No? Lo saqué ¿No? ¿Vale? No puedo cargar No, 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 no No, no, no Hostia, te voy a ver ¿Efectiva? Supongamos que sí Vale Ya podemos empezar con la Joder Joder Pendejo Pendejo ¿Ya? ¿Listo, no? ¿Listo, no? ¿Cuánto? ¿Listo? ¿Listo? Es la más difícil que he hecho Vamos por la siguiente Eso me prende Bueno, mi gente Llegamos a la siguiente base Uff, uff, que veo aquí Una Dos ¿Solo dos? Bueno, ahí sí, entonces Dos Y no menos ni un animal Para poder sacarlo Liberarlo de su De su posición Uff Veo dos Y varios francos Así que esta la voz era Frank Uh oh Uh oh Están muertos No me puedes ver, ¿no? ¿Verdad? 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 Vale Vale Oye Esos son estos ¡Ah! Los he traído a nosotros Vale 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 ¡Eh! Ok Vasco Cuerpo ¿Cómo? ¿Lo si había hecho? ¡Ojo! ¿Vale? Vale, vale, se estaba haciendo más cosas cosas No me puedes ver Por mis huevos que no me puedes ver ¡Allá! ¡Allá! ¡Ven para allá! Esta madre ¿Por qué no se bajan? O sea, ¿por qué no se bajan? ¿Verdad? ¡Vamos a comprar todo! ¡Dale, dale! ¿De dónde? ¿De aquí? ¿En serio? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Los frangos quita! ¡Ojo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¿Cómo que no? ¿Vale? ¿Y ustedes? ¿A ustedes? ¿A ustedes aquí qué? ¿Qué? ¿Qué tratan de hacer? ¡La puta! Con ellos otra vez Aquí tengo un auto ¡Vale! ¡Nos atropellaron! ¡Nos atropellaron! ¡Permiso! ¡Tengo que dar vuelta! ¡Vale! ¡No, se bajaron! ¡No, no se bajaron! ¡Vale! ¡Vale! ¡No te miro! ¡A huevo! ¡Y así es como se hace! ¡Está! 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 ¡Vale! ¡Así que vamos por la siguiente! ¡Bueno gente! ¡Llegamos a la siguiente base! ¡Uy! ¡Me bajo aquí! ¡No quiero hacer río! ¡Y vamos a la siguiente base! ¡Vamos a empezar a captar gente! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Este! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No te tienen que ver nadie! ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Veis? ¡Vale! Tengo que activar todas las... ...el arma... ...ahí veo una... ...ahí veo una... ...ahí veo otra... ...ahí veo otra... ...ahí veo otra... ....ahí veo otra... ....ahí veo otra... ¿Cuál es? ¡Buenas! ¿Ya? Falta gente, ¿no? Falta uno Falta uno y se escucha por acá A ver, para acá Ah, wey, era ese nomás Vale, vamos a por el último campamento que queda Llegamos a la última base del juego Heartbreak Vamos a empezar a analizar Vale Hay un tiguerito ¿Qué es eso? La bandera Vale, hay mucha gente Hay una, dos Dos, ¿no? Vale, solo hay dos Así que vamos a sacar el arco Oh, hola Falta un marcar aquel Vale, francotiradores No hay Me gusta Me gusta lo que se ve Saca el tigre Saca el tigre Mata uno O lo mata a él Vale, mata uno Mata otro Corre tigre, te van a matar Mata otro Vale, al gordo No se lo cargas No se lo cargas Hostia, si se lo cargas Mata otro Mata otro Corre No te bugues Mata un, mata No, se lo cargas Vale No tengo que activar Dos al lado No, no le doy ni loco A ver cuántos metros hay de aquí para allá Uh Cuántos metros hay de aquí para allá No se sabe, ¿no? Hay tiburones Ehh Sí Porque se me lo caro Y Eso Y ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí es él! ¡Suscríbete al canal! 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 Y la última base señores Espero que les haya gustado el video Si es así dale like, suscríbanse Compartirlo y comenten positivamente Un besazo en el tiempo sucio Y nos vemos en el siguiente gameplay Chau chau Chau